¡Qué guepito! A ver, se me van a decir que se va el cuerpo, porque quiero que esté para acá. A ver, se me van a decir que se va el cuerpo, así, ahí, vamos, vamos, mira, vamos, mira, eso, vea toda esa belleza, muy bien, estamos viendo, basta, stop.